Una aplicación en redes sociales está logrando que los cibernautas viajen al futuro. Se llama FaceApp y está dándole la vuelta al mundo. La familia de Código 21 se adelantó al 2059 para ver cómo lucirán sus rostros. Nuestro director de noticieros, Roberto Hugo Presa, en 40 años continuará luciendo muy elegante. No se ve que dentro de 40 años puede estar tan desgastado que se diga. ¿Elegal? Sí, pero algunas facciones todavía las puede mantener. Así que bueno, es bonito viajar en el tiempo. La productora Liliana Díaz en estas imágenes aparece muy intelectual, pero con el filtro de la aplicación, en 40 años su rostro lucirá diferente y al parecer hasta usará placa. Yo creo que estas aplicaciones es lo bueno que te hacen reír porque ya tienes una idea de cómo vas a hacer de aquí a unos años. Mientras que Romeo Molina, quien se encarga de incluir palabras del caliche salvadoreño, lucirá así. La periodista Kenny Monzón llama la atención de los televidentes por su entrega en cada reportaje y según la aplicación, en el futuro no perderá sus encantos, pero sí, las arrugas se le notarán mucho. El carisma de José Méndez no podía faltar en nuestro reportaje. Viajando al futuro, en cuatro décadas será un hombre de poca cabellera plateada y un poco gordito. Creo que la aplicación exagera un poquito porque no creo que yo me vaya a ver así dentro de unos 50 años, pero es muy divertido, la verdad, muy divertida la aplicación. Y ahora es nuestro turno de probar la aplicación. Definitivamente me convertiré en una abuelita encantadora. Los camarógrafos no podían faltar Jason Mendoza, Jairo Martínez y Eduardo Tobar, al igual que los postproductores quienes se encargan de ponerle el sazón a nuestros reportajes. ¿Y usted ya sabe cómo lucirá su rostro en 40 años? Flor Guerrero, Código 21.